Vale, hola, soy Adrián Pérez, estamos en la cafetería Vivaldi. Esto es el pincho Tentáculos Asesinos, ¿vale? Es una película de 2001 basada en un pulpo que comete asesinatos en los muelles de la vallada del río Hudson. Es un poco de serie Z, habréis visto un cartelito que nos hemos creado para la película ficticia del pincho, para un pincho de película por ahí fuera. Y lo que consiste el pincho en sí mismo es un pulpo horneado en cerveza asturiana, en Calella, me saldrá, en Mayuca Amber, perdón, sobre una cama de una salsa de pimiento rojo, cebolla roja y manzana asturiana también. Y lo que tenemos en la pipeta nos encontramos con un aceite con guindillas, chiles y cardamomo, ¿vale? El aceite resalta un poco los sabores, va un poco al gusto, está un poco picante, tampoco es demasiado, pero bueno, para que sea un poco asesino también, ¿vale?